La presentadora Cristina Saavedra despidió a su hermana mayor hace tan solo unos días tras una dura lucha contra el cáncer. La propia presentadora se encargó de comunicar a través de las redes sociales la pérdida de su hermana, que falleció menos de un año después que la menor de las hermanas. Tras la triste pérdida, la presentadora ha agradecido todas las muestras de apoyo que ha recibido durante esta semana tan devastadora para ella. Ha sido a través de las redes sociales, con un escueto mensaje sobre un fondo negro, gracias por tanto cariño, escribió en Twitter e Instagram. Menos de un año después de haber perdido a su hermana pequeña y a su abuela, que fallecieron en junio de 2021, la periodista se enfrenta a una nueva terrible pérdida. Solo dos días antes del fallecimiento de su hermana mayor, Cristina Saavedra utilizó sus redes sociales para denunciar la situación que se vivía en el hospital en el que su hermana estaba ingresada en sus últimas horas ya que su estado era de extrema gravedad. El rodaje de una película era el motivo de su enfado porque éste impedía el funcionamiento normal del centro hospitalario. En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer, y le dicen que espere que están rodando, escribió en sus redes sociales. Unas palabras con las que denunció que desde el hospital se esté dando prioridad a un rodaje antes que a los enfermos y familiares. Además, aseguró que si querías ir por las escaleras tampoco se lo permitían. Tampoco por las escaleras porque están rondando. Que espere. Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí, larga vida al cine, con todo reposto pero señores este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. Hay mucho dolor. Mucho. Desgarra, indicó mostrando el dolor que siente por todo lo que está viviendo. Una situación que no mejoraba fuera de las instalaciones, y es que en el parking tampoco se podía aparcar porque se encontraban los vehículos de las personas del rodaje. No, hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos. ¡Qué dolor y qué vergüenza! Disfruten cuando salga de la película, finalizó. Diez minutos. Es en diez minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.